¡Pisoro! ¿Te sorprende verlos, pato? ¡Pisoro, pato! ¡Pisoro! A ver si estos huevos van a estar un poquito duros, a veces cambia fácilmente Ahí no cambia, no cambia, apretar un poquito el huevo para cambiar Ahí también es fácil ahora P3, A3, 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 A3 Ahí está en el relieve Atrás, atrás Ahí, atrás, atrás Adelante Adelante Ahí está un poquito duro Ahí queda suavecito otra vez Ahí está un poquito de gente En el aire ¡Para la ventana! 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 ¿Qué es el mar?